Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos míos? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. En este vídeo vamos a hablar un poco del dropshipping, ¿vale? Que para el que no lo sepa, os lo vamos a explicar, o te lo voy a explicar, muy sencillo. El dropshipping consiste en coger un artículo que esté pues trending o que la gente esté, o que esté de moda, por decirlo de esa manera, ¿vale? Y coger y crear una landing page, meter anuncios en Facebook e intentar venderlo. Simplemente es eso, lo que llaman dropshipping. Tú compras, suele ser normalmente en un distribuidor chino, una tienda china, ahora veremos algunas de ellas, y lo vendes a través de una landing page. Lo puedes vender en una landing page hecha por ti mismo, ¿vale? Con WooCommerce o cualquier otro tipo de plugins o sin plugins, hafiéndolo todo tú mismo en HTML, y después con un distribuidor ya sea de chino, normalmente son chinos, ¿verdad? Es así. ¿Y qué haces? Pues nada, lo vendes a una, por ejemplo, te lo vendo yo a ti, ¿vale? Tú me lo pagas de mí, al doble del precio o el precio que te salga a los cojones, se lo compro al chino, al chino le doy tu dirección y el chino te lo envía directamente a ti, ¿vale? Básicamente es eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de nada, os quería comentar que analizando el tema este de dropshipping, pues bueno, tenemos un compañero que ha hecho una página muy buena, Taobao Haul, se llama, ¿vale? Y lo que ha hecho ha sido analizar el tema de dropshipping, analizando tiendas, tiendas online para hacer dropshipping, los intermediarios, unboxings, está súper bien. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho muchas veces, y creo que mi amigo Rainier también, que crear páginas web de nichos por crear, pues bueno, puede estar bien en cierto modo, ¿vale? Pero si ya de paso aportáis valor y formación, pues ya es de putísima madre, ¿vale? Que es lo que le está pasando a este chico, ¿vale? Que ha creado Taobao Haul, y lo que son, o sea, lo que es, es una página donde te enseña a cómo utilizar Taobao, a cómo te dicen las tiendas que hay para comprar, para hacer dropshipping, te dicen todas estas historias, o sea, está súper bien, Taobao, Temol, 1688, intermediarios, te habla del tema intermediarios, intermediarios para comprar en China, los intermediarios, te explica todo. Mira, te da varias páginas, bueno, pues aquí lo ves. Te da también vídeos de reviews y unboxings, ¿vale? Mira, ya tiene su publicidad de Axie metida, una página súper sencillita, con cuánto, mira, la page, 2, 3, 4, 5 y 6 artículos, para que veáis, ¿vale? Pero todo bien hecho, todo bien organizado, aportando valor, sobre todo, que me imagino de cuando Axie ha revisado la página y ha dicho sí, para adelante, porque está de putísima madre, ¿vale? Entonces, es así sencillo, unboxings, vais aquí a la parte de unboxings y tenéis vídeos de cosas que ha comprado ya y ha hecho el unboxing, ha hecho la review, oye, esto está bien, esto está mal, o sea, daros cuenta del valor que está aportando este chico, así de sencillo. Os está diciendo las tiendas, y no solo diciéndolas, sino que él ya las ha probado antes, como hago yo con algunas historias, las ha probado antes, ha comprado el producto, ahora ha cogido el abierto, ha hecho el vídeo, te dice si está bien, si está mal, entonces, claro, cuando tú ves esto, dices, bueno, como me ha pasado a mí, para un tema de una máquina láser que quería comprar, me he vuelto loco, no sé dónde comprarla, no me creía los testimonios ni las reviews, así de sencillo. Entonces, claro, yo no sé, y era una máquina de 5.000 dólares, entonces, ¿dónde compro yo? Imagínate, le mandas la pasta al chino y no aparece la máquina, a ver, ¿qué haces? ¿Te vas a China? ¿Vas a por la máquina a buscarle al chino? No, pues, claro, entonces, lo que está haciendo, buscando grupos y contactando a gente, diciendo, oye, ¿tú has comprado la máquina aquí ya? Sí, o ¿me podéis dar una referencia de alguien donde haya comprado una máquina que la pueda comprar yo? ¿Vale? Y que sea de fiar el sitio para comprar la máquina, tal cual, esa es la historia, no tiene más. Entonces, ¿qué es el que ha hecho? ¿Aportar valor a esta página? ¿Cómo? O sea, está perfecto, ¿vale? Entonces, páginas donde se pueden hacer compras para los shipping, las más populares son Alibaba, que me imagino que ahora lo han visto todo el mundo, alibaba.com, la siguiente sería, la voy a poner aquí detrás, a Taobao, que es de Alibaba, ¿vale? Esto sale así porque lo he traducido, ¿vale? Sí, porque está traducida, pero saldrá en chino, tal cual, ¿vale? Taobao es de Alibaba, ¿vale? Del mismo grupo, y aquí, pues, igual, lo único que aquí me imagino es que podéis encontrar algo más barato, ¿vale? Podéis traducir o lo que sea, o si habláis chino, es chino, o si tenéis algún amigo, lo que sea, genial. Lo más fácil es traducir o lo más sencillo ya de todo es ir a Alibaba, que está todo en inglés, o incluso yo creo que puedes poner el lenguaje, lo puedes poner en español, ¿sí ves? Ponéis en español, salváis, o esto lo ponéis también en euros, ¿vale? Y ya está, y aquí hacéis la búsqueda por productos, esto es como si fuera un Amazon, pero chino, y más barato porque todo estaba fabricado en China. Mira, como veis aquí, yo estuve buscando máquinas láser, Y me recomiendan máquinas láser, ¿vale? Entonces, Taobao y Alibaba serían del mismo grupo, las podéis ver aquí, ¿vale? Y están, pues bueno, podéis encontrar de todo. Yo ya os he dicho, ya sabéis, los que más conocéis, que no estoy muy a favor del dropshipping, y la verdad que es como una reventa de un producto que además a veces se pasa en un huevo, ¿vale? Que encontráis, luego os enseñaré un producto del que yo he estado viendo que ahora está haciendo dropshipping. Y es muy fácil de detectar en Facebook cuando veis las publicidades, ¿vale? La publicidad de Facebook. Pues es comprar un producto, por decir, a X, y lo venden a X por 3. Tal cual, ¿vale? Y yo no estoy de acuerdo porque esto se ha llevado toda la vida, o sea, se ha usado toda la vida. El tema de la reventa, evidentemente, de comprar a distribuidor o comprar en grandes cantidades, ¿vale? Eso ya lo veo mejor. Por ejemplo, que tú testes un producto y tal, para que te la juegas, claro. Por eso el dropshipping se volvió tan famoso porque dice, bueno, es que yo no vendo, no compro, ¿no? Entonces, si vendo, tal. Lo que pasa es que hay muchos inconvenientes para el comprador. Yo no sé la gente cómo le da por comprar esto, porque claro, hay algunas páginas que te ponen las cláusulas estas o el tema de los disclaimers que te dicen que tres semanas o de tres a cuatro semanas para recibir el artículo desde que lo compras, claro, como viene de China y eso no lo tiene nadie en stock. Y después, en el momento de que tú ya, el cliente ha recibido el artículo, la venta la haces a través del chino. El chino se lo manda a tu cliente directamente. Ya está. Además, los chinos lo saben. Pero en el momento de que recibe el artículo el cliente, la postventa es tuya. O sea, todo lo que pase con ese producto es tuyo. Todas las garantías que tú ya le hayas dado a tu cliente son tuyas. Entonces, si el cliente te dice oye, que no, que no sé qué, que esto no lo quiero, pues estás conmigo en la devolución. Así de sencillo. O sea, son muchos contras. Así que yo realmente para todos los que estén viendo este vídeo, primero porque me lo habéis preguntado un montón de veces. Lo segundo porque monetiza muy bien en YouTube y lo vamos a comprobar. Y lo cuarto es porque yo lo desaconsejo totalmente en el tema del recipiente. Olvidaros de esto. Olvidaros. Olvidaros del Bruno Sanders, olvidaros de toda esta gente que a mí me parece muy bien y a mí pueden hacer lo que les salga del tipo otro. Así. Yo no me voy a meter ni a ver qué es lo que hacen, si son estafadores o no, que hagan lo que les dé la gana. Yo ya no pierdo más tiempo con esta gente. Entonces, pero a los que me seguís, olvidaros del Drowshipping. Yo sé que hay muchos que sí y yo llevo haciendo Drowshipping y me veo con gratulations y perfecto para ti, tío. Si te va bien. Pero yo me olvido y yo si me preguntáis os lo desaconsejo totalmente. O sea, así, del tirón. Olvidaros. ¿Vale? Entonces, Taobao, Alibaba. La siguiente sería AliExpress. ¿Vale? Yo de las dos de Alibaba, Taobao, la que más me gusta es AliExpress. He comprado un huevo aquí en AliExpress. ¿Vale? Pero un huevo he comprado ya. De hecho, bueno, no puedo entrar, pero bueno. Un huevo he comprado. No es coña. O sea, he comprado un huevo de historias desde aquí, desde Vietnam. Y la verdad que cualquier cosilla que compréis sin hacer dropshipping que queráis para vosotros está muy bien. Ah, joder, el tema de los sorteos, los kits de youtubers los compré en AliExpress. ¿Vale? Hice un dropshipping pero de regalo. Porque compré los kits a través de AliExpress y los mandé para donde puse la dirección donde quisiera que le llegara al que le tocó. ¿Vale? Que por qué tengo que mirar a ver si han llegado ya. Así que esto es lo que... Luego os voy a recomendar otras dos que son vietnamitas pero que van muy bien también. O sea, echarles un ojo a Shopee, ¿Vale? Perdona, Lazada. Esta es la otra vez aquí. Lazada. Esta es una página que va súper bien. Tiene unos precios increíbles y hay unos gastos de envío bastante asequibles si compráis en internacional. ¿Vale? Y los precios están muy bien. Normalmente se meten distribuidores chinos también aquí en esta página. Entonces, cuando vais a buscar algo tenéis que buscar también filtrar si local, no local o lo que sea. ¿Vale? Si no ponéis local pues evidentemente vendrá de China o vendrá casi siempre de China. ¿Vale? Pero hay un market un market de distribuidores vietnamitas muy buenos también. Ojo. Y la otra que os recomiendo es Shopee. ¿Vale? En tanto en Lazada como en Shopee he comprado en las dos. AliExpress, Shopee y Lazada es lo que yo más uso. ¿Vale? Para el tema de equipo y todo este rollo. Lo que decía antes, las tiendas de Shopify, o sea, de dropshipping las podéis crear con Shopify. una plataforma muy inteligente que es la que está haciendo el pastizal. No sé quién serán los dueños ni quién será el ideólogo de esta página web pero lo han bordado. O sea, lo han bordado para hacer el dinero. O sea, tal cual, para ganar pasta. Shopify es una plataforma que te da la posibilidad y te brinda el hacer una página web con reportes, con esto, con lo otro, con las ventas, aquí lo veis. Entonces, todo esto para hacer dropshipping. Pero la verdad es que yo, si yo algún día, por lo que fuera, me encontrara con un producto que dijera, hostia, voy a intentar a ver si lo puedo sacar y a la venta por un precio razonable y un margen de ganancia razonable, no usaría el dropshipping. Me haría yo, hoy a día de hoy con los conocimientos que tengo de web, me haría yo la página web y ya está. Y los reportes a través de una base de datos de Excel y se acabó. Y no necesitaría nada de esto. Tal cual. El cliente registra, pum, la dirección, tú lo recoges, haces el pedido, porque al fin y al cabo es lo mismo. Tú te hacen el pedido y aquí tienes, vale, muy bien, perfecto, ya tienes aquí el este. Y ahora tienes que coger y meter la dirección y todo. O sea, bueno, hay una forma de hacerlo automático, pero que es un follón, olvidaros. Además, me acuerdo que hay un youtubero por ahí, un youtuber que hizo lo mismo, la prueba de Shopify y palmó pasta. Que a lo mejor no lo hizo bien, que a lo mejor lo hizo precipitado, lo que quieras. Lo que quieras, me quieras contar, pero que no... Así que nada, uno de los productos que he encontrado hace poco, que me salió un anuncio para comprarlo y era un dropshipping, ¿vale? Pues es este aparato. Y además, lo raro es que lo vendían por 30 dólares. Y este aparato cuesta pues 6.000, 5.000 dólares si lo compras en la marca oficial, ¿vale? El casado roeste. Entonces, esto se llama Shivo y básicamente, pues ya lo veis, mira. Aquí os voy a enseñar, ya veis aquí el icono de WordPress, ¿no? Ojo, ¿eh? En fin, oficial, sitio oficial, no te lo pierdas, un sitio oficial con el favicon de WordPress todavía. Entonces, yo esto no sé si será oficial o no. Ya me suena a tombo, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ir a la tienda. Vamos a ver cuánto lo venden. Mira, a ver lo que os he dicho yo. Pues este encima lo vende más caro que la tienda oficial, claro. Que es la pasta que te va a sacar. 14.000 euros, uno de estos. Pues la que he encontrado yo que me salía en la publicidad hoy eran 30. Yo no sé si hubiera llevado a un motor de los Fischer Price, ¿o qué cojones? Pero 30 dólares ponía que lo vendían. Madre mía. Pues fíjate, este por 14.000, 10.000 y 7.000. Entonces, claro, pues esto es un aparato que la verdad que, claro, tú lo ves, te lo ponen a 30 dólares y eso es lo que mucha gente cae y luego te llegará una mierda, evidentemente. Porque la verdad es que muera un huevo. Mira, mira tú lo que lleva el aparato este, el cargador, esto pesa un huevo. Lleva un motor ahí de la polla, eléctrico. Y los motores eléctricos bueno, que está muy bien, que me gustaría tener uno, pues sí, la verdad que sí, las cosas como son. Mira, vamos a ver un vídeo aquí al principio. Pues esto es uno de los productos de alta gama, por decirlo de alguna manera, que se está haciendo de los shipping con él también. Yo me imagino que esto en Estados Unidos, fíjate, en Estados Unidos se venderá muchísimo. Así que, no sé, pero yo no soy partida de los destinos. Así que nada, este es el vídeo de hoy. Os lo he dicho, quien quiera hacer de los shipping o lo que sea y se quiera informar de qué distribuidor, qué tienda y si hay algún producto que a lo mejor haya hecho ya mi amigo un unboxing aquí, pues lo podéis chequear. ¿Vale? Y de todos modos, si no queréis hacer dropshipping y queréis ver una página en condiciones hechas ya entrada en metida en Accents con seis artículos, como yo siempre os he dicho, que esto es lo primero que tenéis que hacer y este chico dejará la página aquí y si la empieza a subir, pues la pasará a segundo nivel, tercer nivel o lo que queráis. ¿Vale? Y la seguirá trabajando como hice con Valorant. Y ya está, no tiene más historia. Así que nada, taobaohaul.net ahí lo tenéis, echar un ojo, solo por visitar y ver cómo está hecho la página y de paso, si queréis ver temas de los shipping y tiendas, pues les dais otro ojito y ya está. Así que nada, pues muchísimas gracias por este vídeo y haber estado hasta aquí. Muy contentos, estoy terminando el mes, estamos a 28, tengo muchas ganas de que se acabe, las cosas como son. Ya estoy mamado de subir un vídeo al día, o sea, estoy cansado, las cosas como son, cansa para los que sepáis, pero lo quiero hacer y ya lo sabéis por qué, porque quiero ver cuánta pasta voy a sacar con 30 vídeos. Me he saltado un par de días, yo lo sé, pero ha habido un día que he metido dos vídeos y tal, pero me he saltado un par de días. Pero bueno, vamos a poder hacer el cómputo, ¿vale? Entonces, la historia, ¿por qué es? Porque hay mucha gente que se está quejando que no tengo dinero, que lo otro, que aquello, ¿vale? Y hay muchas formas de sacar dinero de manera verdadera, ¿vale? Como yo, empecé hace cuatro meses con el canal de YouTube, a los tres meses empecé a monetizar y el primer mes me he estado monetizando un vídeo al día, pa, 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 a ver qué pasa. Seguramente no sea que para vivir, pero algo será y veremos al mes siguiente y al mes siguiente y ir reportando todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Así que nada, y bueno, luego sabéis que también voy a abrir el canal de Goyo Gómez Vietnam, donde voy a meter una serie de vídeos de putísima madre, no va a ser uno al día sino uno a la semana, pero van a estar mucho más currados y os explicaré la estrategia de ese canal más adelante, ¿vale? Así que si no te has suscrito al canal de Goyo Gómez Vietnam, suscríbete, que está el link en la descripción, que estoy con el reto de llegar a los mil suscriptores sin un vídeo. ¿Qué pasa? Bueno chicos, muchísimas gracias, no os entretengo más, que soy un pesado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Pareto! ¡Suscríbete al canal!